El reclamo de la asociación de pecadores del Estado de Falcón a Cintra Pesca. Mi llamado es al señor presidente. Señor presidente, yo le pido de corazón que le pida a Gilberto Jiménez el video del 94 cuando se hizo ese estudio en el Golfo de Venezuela. Un estudio donde hubieron dos tipos de redes, una con el propulsión de tortugas que se llama la T y el otro sin el propulsión de tortugas donde en una parte se demostró que si era verdad se agarraba parte de ese pescado juvenil, pero después en el otro lado se demostró que fue positivo ya que la T utiliza una red que queda abierta por encima y a través de... de la gravedad sale el especie juvenil. Ese video no se lo enseñaron a usted completo. Cuando lo decriminaron a nosotros, cuando empezaron la campaña de eliminar la pesca industrial de arrastre, ahí se vio muy claro que le enseñaron solamente el video del lado izquierdo, más no le enseñaron el video del lado derecho. Y lo cual nosotros lo sentimos muy ofendido cuando el I.J. lo llamó hasta a nosotros criminal. Y eso es mentira. Nosotros somos padres de familia. Nosotros lo que buscamos es sustentar a nuestros hijos. Nosotros le pedimos de corazón y se lo pedimos a Gilberto Jiménez y tenemos un año pidiéndoselo. Ok, vamos a reconvertir las embarcaciones. Ok, vamos a reconvertir las 50 y 50. ¿Qué quiero decir yo? Que las 108 embarcaciones que están en el estado de Falcón, en el estado de Falcón 54, sean reconvertidas. Y las otras 54 sigan faenando. Así el marino no se vea tanto afectado. Así el 50% de los marinos siguen trabajando como pesca industrial de arrastre. Y el 50% de los marinos trabaja en su reconversión. ¿En qué van a reconvertir los barcos? ¿Y ellos en qué se van a reconvertir también? Porque uno, por ejemplo, en mi caso, 20 años de actividad de pesquera. Yo creo que yo soy un marino profesional de la pesca industrial. Voy a hacer otras actividades. Ok, yo tengo que ver en qué actividades. Pero nosotros le pedimos de corazón que lo den los 50%. El 50% de las embarcaciones que sigan trabajando. Y la otra 50% continúa que sean para reconvertir. Por ejemplo, el Falcón hizo pesca. Un mes y medio parado. Lo que ha entregado son dos embarcaciones pesqueras tipo peñero. Ya una se partió. La que nosotros llamamos conchecoco. Es una lancha de fibra. Que para el fuerte oleaje que hacen para guaná, esa lancha no sirve. De popa puede ir bien, pero de proa hay un tal periodo donde se puede voltear esas embarcaciones. Por eso nosotros le pedimos al señor presidente que lo dé 10 minutos de su tiempo. Que nosotros le vamos a explicar con claridad, con sinceridad. Porque nosotros queremos seguir trabajando. A nosotros se lo quitaron el trabajo de un solo golpe. No nos dieron esperanza de nada. Nosotros en la mesa, en un año, con Gilberto Jiménez, nosotros solicitamos. Gilberto, nosotros queremos hablar con el ministro. Nosotros queremos hablar con el vicepresidente. Y fue imposible en un año. O sea que nosotros los venezolanos, es más fácil hablar con Uribe en Colombia, con Correa en Ecuador y aquí en Venezuela. Que somos venezolanos, solo va a ser muy difícil hablar con el presidente Chávez. A ese pueblo venezolano y especialmente al pueblo de Caracas, donde nos encontramos reunidos ahorita, los estados Anzuategui, el estado Falcón y una delegación de Carabubos que nos estuvo acompañando, quienes también están insertos en esta problemática que estamos viviendo a nivel nacional. Queremos explicarle al pueblo de Venezuela la grave situación que se creó con la aplicación del decreto 5.920, específicamente el artículo 23, y uno de indefección, donde es el artículo 30, donde se le entrega prácticamente la soberanía a otros países hermanos para que hagan su captura en aguas nacionales. Nosotros hemos visto cómo últimamente la aplicación de la ley ha dejado sin el producto del pescado a muchos pueblos de Venezuela. Vemos cómo ya en la Gran Caracas, ese pescado que llegaba a un precio sumamente barato, por la actividad de la ratro pesca, a la cual se le puso como el malo de la película, en virtud de que éramos nosotros los que en verdad estábamos en esencia llevando ese producto barato a lo largo y ancho de la población de Venezuela. Hoy, con la aplicación de este decreto, el cual fue hecho en una forma inconsulta, porque al marino, al trabajador en esencia, como lo dice la Constitución Nacional y la Ley de Principios Administrativos y Contraloría del Estado, nunca fue tomado en cuenta. Aquí no se consultó al marino para tratar de aplicar esta ley y por eso estamos nosotros, conjuntamente con Falcón, Carabobo y Ansuati, introduciendo ese pliego en unidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, del cual esperamos en verdad sinceridad, fiaciencia y prontitud para que nosotros sigamos en verdad en la actividad que es propia del malo. Esta actividad dejó indefensa, más aún cuando hoy estamos hablando de la soberanía venezolana, a la zona de La Guajira, a la zona de Los Mongues y a la zona de La Guyana, donde nosotros veníamos faenando y éramos los únicos que exhibíamos la bandera de nuestra nación como virtud de que éramos propietarios de estas aguas. Ahorita, ninguna de las embarcaciones nuestras está faenando en esta zona, ya tenemos un mes, ocho días, que se aplicó el decreto y fuimos cesanteados de estas mismas y hemos visto, porque hemos hecho recorrido a los largos y anchos de toda Venezuela, como ya escasea el pescado. No está llegando el pescado a nivel de los centros de consumo y el que tenemos lo están extendiendo a un precio exorbitante, un precio que es inaccesible a las clases populares, de la cual se presume que somos los máximos defensores y a los cuales supuestamente estamos protegiendo. ¿Qué buscamos nosotros a través de esta rueda de prensa aquí en la ciudad de Caracas? Queremos darle a conocer al pueblo de Venezuela la grave situación que se está viviendo en virtud de la aplicación de este decreto. Este decreto vino a cercenar, óigase bien, 53.000 empleos a nivel nacional, en forma directa e indirecta, lo que ha provocado que muchos padres de familia no puedan llevar el sustento diario a sus hogares. Este decreto, como lo dijeron los representantes, en este caso Gilberto Jiménez Raúl Yerey, el ministro Elías Aguas, viene a cercenar en verdad y a perjudicar a la familia, en virtud de que no es lo que ellos plantearon en ese momento, que la rastro pesca aportaba el 4% del consumo nacional. Esa es una gran mentira y ustedes lo saben, y van a ser los responsables de una u otra forma de lo que en Venezuela pueda caecer. Yo soy Fanny Mabo, presidenta de Acitra Pesca, Asociación de Trabajadores de la Pesca de Arrastre del Estado Farcón. Estamos en estos momentos aquí para pedirle al magistrado Francisco Carrasquero que el día 26 de marzo nosotros introducimos un recurso de nulidad ante ese tribunal por el artículo 23 de la ley de pesca y acuicultura, la cual ha dejado en la calle a una cantidad bastante exagerada de trabajadores, y por lo tanto nosotros nos estamos pronunciando en este momento, junto con la Asociación de Sucre y de Anzuategui, pidiéndole al magistrado Francisco Carrasquero que por favor, como dijo el presidente de la República, que en este país hay justicia, que se apegue al artículo 5 de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, donde él nos decrete la nulidad parcial o total y la medida inmediata de la suspensión del artículo 23 de pesca y acuicultura, ya que la masa trabajadora ha quedado en completa miseria al quedar en la calle desempleado, y por lo tanto nosotros le pedimos a él que como abogado laboral que él sepa que estamos miles de trabajadores en la calle esperando que se haga justicia y como lo dice el recurso de nulidad, que decrete inmediatamente la medida cautelar que se le pide en dicho documento de suspender el artículo 23. Entonces, mientras tanto, nosotros podemos discutir en los tribunales las pautas o las medidas que ellos crean necesarias para que los arrastres sigan trabajando, pero por los momentos la gente tiene que salir a zarpar, a trabajar, para poder sostener a sus familias, ya que nos han dejado en la miseria y su pesca en ningún momento nos ha dado respuesta, lo que nos ha estado dando pañitos de agua caliente, poniéndonos cortinas de humo a los trabajadores, las cuales estamos conscientes que en ningún momento han cumplido ni van a cumplir, por lo tanto le hacemos un llamado al presidente de la república que se dedique a su pueblo, que nos dé cinco minutos, aunque sea, a este pueblo de trabajadores, a esta masa de trabajadores, y que nos atienda para que sepa la realidad del problema, que aquí el problema no es la ley de pesca que está afectando a los armadores, no, esto no fue un golpe para la oligarquía como ellos creen, esto no fue un golpe para los empresarios, esto fue un golpe para tu pueblo que te puso en el poder, para que te puso en el poder,